Música Soy Marina Muñoz Soy Anies Querro Trabajamos juntas, somos corruinadores de moda Hemos hecho algunas fotos para código Coordinación de foto de producto para Harper's Bazaar La verdad amamos los blogs Eso sí, tenemos un blog Se llama Rosa Claver Rosa Harinas y zapatos Y yo hago el sas Bueno, tengo el sasco Pepe Jeans Un enterito en la esquilla Porque, o sea, somos freaks de los jeans Tengo un sombrero Panamá, viejísimo Ya de tanto usarlo, es como Sombrero de batalla Yo traigo una camisa Pepe Jeans Abierta Últimamente me gusta mucho el Rockabilly Lo más punkero Y traigo unas botas de motociclista Que me encanta porque en la suela dicen Oil Resistant Entonces creo que Eso lo hace mucho más original Y una t-shirt con un logo Soy Vera Félix Trabajo en la revista Nylon México Auditora de Moda Y bueno, lo traigo hoy Es una camiseta con fe garzón Y unos jeans grandes Porque últimamente he gustado este mundo Un poco de inspirar en los noventas A los dentes un peor Y traigo unas sandalias de plástico Mi benshi Mis señores favoritos es Martín Martella Está Alejandra Quesada Y... ¿Cómo se gana sube sube? Ah, mi fuente de invención es la... ¿Cómo se gana sube sube? ¿Cómo se gana sube? ¿Cómo se gana sube? ¿Cómo se gana sube? Soy de inquinete Soy decorador Teorista Doy clases en una escuela que se llama Centro Bueno, el chaleco es de Pepe Jeans La corbata es un llegado que quiero Nada más le puse el botoncito Es un botón normal plateado Mis pantalones son común y corriente Son Zara La camisa también Las lentes son vintage No sé, mi estilo creo que es bastante ecléctico A lo mejor con un poquito preppy Pero chistoso Yo creo que más bien chistoso Soy Alejandra Manzano Trabajo de Relaciones Públicas En el Festival Internacional de Cine de Morelia Realmente no tengo un diseñador como preferido Me gusta más como buscar en tienditas desconocidas Y encontrar como prendas Como tipo estos pantalones Me los encontré en una boutique en San Diego Perdida por ahí Estas botas son usadas Me las compré en Nueva York En una tiendita de ropa usada Son mis favoritas Y accesorios Casi siempre me pongo cosas muy sencillas Hoy me puse dos pulseritas Me puse unas aretes chiquitos Y nunca me pongo aretes como muy grandes Llame mucho la atención Este vestidito De Pepe Jeans Y así me gusta más como Siempre mis prendas favoritas O mi ropa favorita La voy encontrando por diferentes colores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!